Will Smith se disculpa públicamente con Chris Rock tras golpearlo en la entrega del Oscar 2022. En la entrega del Oscar 2022, Will Smith acaparó las miradas y los titulares porque golpeó al comediante Chris Rock tras un chiste sobre la alopecia de Jada Smith, esposa del actor. Durante su discurso al recibir el premio a Mejor Actor por la cinta, Kim Richard, Will se disculpó con todos por lo sucedido. Sin embargo, esta tarde manda su sincera disculpa a Rock. La violencia en todas sus formas es venenosa y destructiva. Mi comportamiento en los premios de la Academia de anoche fue inaceptable e inexcusable. Las bromas a mi costa son parte del trabajo, pero una broma sobre la condición médica de Jada fue demasiado para mí y reaccioné emocionalmente. Se puede leer en su cuenta oficial de Instagram. Me gustaría disculparme públicamente contigo, Chris. Estaba fuera de línea y me equivoqué. Estoy avergonzado y mis acciones no fueron indicativas del hombre que quiero ser. No hay lugar para la violencia en un mundo de amor y bondad, agrega Will Smith. También me gustaría disculparme con la Academia, los productores del programa, todos los asistentes y todas las personas que lo vieron alrededor del mundo, asegura él también rapero. Me gustaría disculparme con la familia Williams y mi familia de la producción, Kim Richard. Lamento profundamente que mi comportamiento haya manchado lo que ha sido un viaje maravilloso para todos nosotros. Estoy trabajando en ello, concluye Will Smith.